Ante la cercanía del huracán Beryl, que ha alcanzado la categoría 4, la Secretaría de Protección Civil de Campeche emitió este lunes la alerta sur para los municipios del suroeste, sur, norte, este y centro del estado. Este lunes, el huracán Beryl se localiza a 55 kilómetros de Granada y a 2.280 kilómetros al este-suroeste de Cancún-Quitanarro, con viento sostenido de 200 kilómetros por hora y rachas de hasta 270 kilómetros. Se desplaza sale oeste y noroeste a una velocidad de 31.0 kilómetros por hora. Según la CeproSea Camp, se espera que este fenómeno meteorológico impacte las cosas de Quintanarro el viernes 5 de julio alrededor de las 6 de la mañana como huracán categoría 1, para luego salir al Golfo de México durante las primeras horas del sábado convertido en la tormenta tropical. La CeproSea Camp exhorta a la población a mantenerse atenta a los avisos de Secretaría y a tomar las precauciones necesarias.